Conversamos ahora con el presidente comunal de Ricardones, Juan Carlos Doria, que acaba de ser reelecto por apabullante cantidad de votos en esta localidad. Felicitaciones. Y además, recibiendo una multitud para compartir la inauguración de la remodelación y ampliación del edificio comunal. Felicitaciones. Bueno, gracias. Y bueno, la verdad que nunca me esperaba un regalo tan hermoso del pueblo. La verdad que a veces uno se conmueve porque tampoco esperaba hoy de yo de poder brindarle esta casa que hacía años que se había perdido. Bueno, y estar todos juntos acá. Bueno, la verdad que me siento orgulloso de poder haberle cumplido este sueño pequeño. Pero bueno, logrado, logrado. Y gracias al pueblo Ricardones que confió en mí y toda la gente. Tanto los empleados como todo la parte empresarial, como la parte de los proveedores, que todos aportaron un granito de arena para que yo sea. Y bueno, soy un agradecido. Tanto de los medios, que todos pusieron un gesto. Así que bueno, gracias. Y yo creo que cuando un vecino vota, yo creo que te vota para que gestionés y para que hagas cosas. Y yo creo que nosotros hoy, a pesar de los problemas económicos que tenemos, que es muy difícil, porque las comunas las sentimos asfixiadas, porque es mucho el dinero que hace falta para ir al día a día. Bueno, poder dar estas pequeñas obras que hacía años que en Ricardones no pasaba, bueno, me siento más, más que feliz. Muchos años pasaron alquilando otro edificio comunal. Sí, más de 7 años alquilando. Y cuesta, no te olvides que cuesta entre 35 y 40 mil pesos por mes. Ahora estamos pagando. Bueno, es una erogación que te duele. Más allá, que cada uno, bueno, la gestión anterior vio una visión diferente. Bueno, nosotros hoy dimos hace un año el puntapié para decir, no, basta, yo tengo que tener mi casa, el vecino tiene que venir a pagar de una forma moderada y ser atendido. Bueno, arrancamos y arrancamos y gracias a la vocación de nuestro empleado y mi comisión y mi lista, logramos hoy lo que es la comuna. Fue muy emotivo durante el acto el reconocimiento a los empleados municipales que tomaron a su cargo esta obra, en definitiva. Bueno, la verdad que me emocionó mucho. Quería llorar, saltar, gritar, porque no me esperaba este gesto de ellos. Pero, y yo siempre digo, lo que uno siembra de buena fe, de buena actitud, con el tiempo se ven los resultados. Me lo dieron los empleados comunales, me lo dieron los vecinos de todo este pueblo, con diferencia o no diferencia política. Pero hoy me han mostrado un gesto diferente, donde me comprometen cada día más para ser como uno es, ¿no? Que la humildad, no perder la humildad, ser sincero en las cosas, de si hoy puedo, mañana no puedo. Y bueno, yo creo que el mejor camino, que son nuestro ejemplo hoy, de nuestro futuro, de nuestros hijos, bueno, yo creo que es el mejor ejemplo que podemos dar. Mostrar un gobierno sólido, claro, sin mentiras. Y bueno, está a la vista que respetándonos entre uno y el otro, yo creo que se logran estas cosas que parecen mentiras. Contundente cantidad de votos y una hermosa inauguración de estas nuevas obras del edificio municipal renovado y ampliado. ¿Cuáles son los próximos desafíos? Bueno, yo creo que hoy me siento más fortalecido que nunca, porque tenemos un senador departamental como Armando Rafferri, donde se comprometió, ya creo que yo lo dijo, lo expresó y adelante todos los vecinos, bueno, vamos por la escuela secundaria, vamos por la escuela oficio, vamos por el mejoramiento de las calles, que es lo que nos falta. Pero bueno, a veces prefiero un pozo, pero que mantengamos la alegría como esto, porque esta hora quedan, yo me voy y esto queda, y va a quedar en el recuerdo y en la historia para siempre. Y bueno, agradecerle al senador, a nuestro diputado, a todos los presidentes, a todos los colegas que vinieron hoy, porque estos son pequeños ejemplos, chiquitos que quedan, que se lo va insertando entre uno y el otro. Bueno, y el senador que apostó, apostó porque uno tiene que demostrar a veces como presidente de la comuna, tener un legajo para decir, yo soy esto. Y yo creo que hoy dejé marcada una confianza en él y en todos los que me ayudan para seguir trabajando juntos, que es la mejor manera que nos queda para un bien de una comunidad. Es cierto, hubo una importante presencia y numerosa de diputados, de presidentes comunales o intendentes de otras ciudades vecinas, de concejales de Puerto San Martín, reconocí también. Sí, tal vez así. Y bueno, y otras de otras ciudades también. La verdad, muy apoyada esta gestión, no solo por los que viven aquí. Gracias, gracias a ustedes y bueno, agradecerle infinitamente a todos. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.